Hola Tauro, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar es la entrada del mes de enero para tu signo. Quiero desearte de todo corazón un muy feliz 2019, que todos tus sueños, todo lo que quieras y necesites pues se haga realidad y este 2019 te lo pueda estar trayendo a tu vida. Además quiero invitarte a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal, picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos. Sobre todo ese like me explica justamente que como se llama, que quieras seguir viendo mis vídeos porque te gustan y saber que este vídeo lo puedo seguir haciendo para ti. Tauro, vamos a empezar con que este año, iniciando el año, tú vas a tomar decisión de dejar todo lo que tengas que dejar por empezar a hacer cosas que te hagan feliz y alejarte de todo lo que te hace daño. Es como que inicias un año donde dices, mira, sabes que ya estoy cansado de darle gusto a todos los demás, ya estoy cansado de hacer todo lo que yo no quiero por los otros o porque me veo forzado o forzada, este año quiero estar a por mí. Entonces esto es un poco lo que vas a estar haciendo. Vas a desligarte de ataduras, vas a desligarte de todo lo que no te traiga felicidad y vas a ir en búsqueda de tu gran fortuna y eso es parte de lo que va a pasar a nivel del trabajo. A nivel del trabajo tú vas a cortar o vas a tener esos pensamientos de corte este mes para irlo realizando más adelante y vas a decir, sabes que no soy feliz, siento que en este trabajo no me desarrollo, estoy muerto literalmente y más con esta carta y voy a buscarme otro trabajo, voy a buscarme otro aliciente, voy a buscarme otra relación laboral, ¿vale? Y es lo que va a estar pasando y vas a mirar por una relación laboral, aunque te cueste mucho encontrarla, donde tú seas feliz y eso es lo que vas a estar logrando porque más adelante veo justamente un quiebre de relación y un reiniciar en otro lugar. ¿Vale? Y todo es porque no estás contento, no estás satisfecho, estás muerto, atado, estancado, estancada ahí en ese lugar de trabajo donde estás, ¿vale? Venga, vámonos a ver qué pasa con la gente que está a la búsqueda de empleo en este enero 2019, si va a conseguir empleo A ver, lo que yo veo es un desánimo porque vas a estar como en entrevistas, ¿sí? Y no vas a necesariamente a encontrarlo, ¿vale? Pero acuérdate, tanto para los que quieren cambiar de empleo como para los que quieren encontrar las cartas ya me explicaban que hacia adelante lo encontrabas, ¿vale? A lo mejor este mes es el mes de, ¿ves? Ahí viene el encuentro, es lo que estamos hablando A lo mejor este es el mes de ponerte a buscar, no vayas a renunciar a tu trabajo sin ese cambio de trabajo sin ese encontrar ese nuevo, ¿vale? Tal cual, mira lo que estamos hablando, es que las cartas salen sin tenerlo Esta es la carta de tenerlo, lo tengo, ¿vale? Entonces, vas a tenerlo en el futuro, los que no tienen trabajo y los que quieren hacer este cambio también, simplemente hay que ponerse a por la labor Vale, entonces, me guardo ya estas cartas porque si no me voy a quedar sin cartas para el resto de la tirada Y vamos a ver cómo van a estar los estudiantes de Tauro en este enero de 2019 Perfecto, muy bien, muy bien, súper contentos El mes les viene de perlas, eso no quiere decir que no te muevas y hagas todo lo posible pero los estudios sumamente bien La economía para Tauro va a estar un poquito movida, ¿vale? Hay temas de casa que te pueden estar teniendo como un poquito patas arriba y que tienes que estar tomando decisiones financieras tal vez la cuesta de enero o tal vez arreglos que te sorprendan en la casa o temas de pagos de cuestiones de la casa que te puedan estar sorprendiendo este enero Me quedas como que no sabes muy bien qué hacer cuando viene todo esto pero la verdad es que las cartas me dicen que sales muy bien adelante de este impase ¿Ves? Hay que simplemente analizar y vas a tomar buenas decisiones o sea que me sales muy bien adelante A nivel del hogar A nivel del hogar vas a estar justamente hay gente que va a estar revisando contratos pueden ser contratos de hipoteca, pueden ser contratos de alquiler ¿Sí? Y van a estar pensando en si esto nos conviene o nos conviene hacer las cosas de forma distinta Se puede estar pensando en mudanza de la casa paterna, familiar Tú no te preocupes que las cartas me dicen que tú analices los problemas analices las situaciones pero que en principio todo va a estar saliendo rodado para ti no necesariamente este mes, este mes estás analizando pero hacia futuro vienen soluciones que se te las van a poner delante y vas a decir ¡Ay mira qué bien! Yo quería mudarme a la casa a mis padres y por fin puedo Yo quería revisar mi contrato de hipoteca, lo que sea hice las gestiones pertinentes y ¡pum! se ha dado lo que yo necesitaba ¿Vale? Entonces es un revisar contratos que te viene sumamente bien o revisar papeles que te vienen sumamente bien A nivel de las parejas A ver, a nivel de las parejas hay una situación de hablar con la pareja de tomar decisiones por temas de familia Tu pareja no se encuentra, digamos que no mira las cosas como tú Las mira de forma más pesimista Y va a haber enfrentamiento entre vosotros dos y prácticamente tú eres quien manda, dirige y marca el compás Felizmente eres la persona más optimista de entre vosotros dos ¿Queréis cumplir con sueños? Por ahí hay sueños, ya te digo, de mudanza hay sueños de viaje podéis estar queriendo viajar con niños o viajar a ver a los padres y cuestiones por el estilo o mudanza de los padres para vuestra casa La verdad es que os ponéis de acuerdo bastante bien Hay oposiciones, hay enfrentamiento pero en general mueves las cosas bastante bien Tal vez simplemente tenéis a los suegros en casa y os mudáis de casa tenéis a los suegros en casa y los mandáis para otro sitio Entonces hay un tema de estos hay movimientos de gente hay situaciones En algunos casos lo que vais a estar hablando es de que alguno plantee que ya no puede más sobre todo pareja de Tauro que plantee ya no puedo más estoy triste, cansado, harto, lo que sea que esté me voy pero tú Tauro vas a estar hablando justamente por un arreglar las cosas armonizarlas ver la parte positiva y sacar adelante vuestro proyecto de pareja Venga para los solteros si Tauro consigue pareja este mes de enero salen un montón de cartas más o menos estos son los grupos y si Tauro lo que hace falta es que planifiques un poco tal vez por app, por redes cuál va a ser la forma de que encontrara esta pareja y vas a estar encontrándola hay victoria para ti vale hay ojo que hay pues que solventar dificultades y pero vas a lograr tu objetivo tienes que ver muy bien si por ejemplo lo haces por medio de un app y cuestiones por el estilo cómo vas a hacer porque ahí va a haber un montón de gente y te vas a encontrar con grandes vamos a decir problemas por los cuales vas a tener que resolver si o problemas o que te vas a encontrar con un montón de gente y tienes que saber cómo filtrar toda esa gente vas a estar dando los pasos adecuados en enero y vas a poder estar consiguiendo si no tu objetivo completo parte de tu objetivo este este mismo mes vale Tauro te deseo una entrada de año maravillosa acuérdate de marcarme tu like para saber que te ha gustado y poder seguir repitiendo estos vídeos coméntame cualquier cosa aquí abajo suscríbete a mi canal pica en la campanita y nos vemos muy pronto adiós